Hola amigo, un nuevo día de datos, antes de empezar, queremos pedirles el favor de que te suscribas a mi canal, eso me ayuda a seguir publicando mis datos de forma gratis. Y si ya estás suscrito, dale pulgar arriba para que me apoyes. Gracias por tu confianza. Ok arrancamos con el análisis de las jugadas de ayer, de primero en las jugadas ocultas les dimos el volver, un equipo que se vio mal plantado en cancha no realizó cambios importantes, tuvo solo 3 tiros de peligro, no entendemos que le pasó. Pero en ese logro fallamos de segundo les indicamos la baja del Viena, esta jugada si se pegó un partido que quedó 1 a 0, de tercero y fue la derrota más dolorosa, el Pauca, este equipo llevaba luz verde, estaba en su casa, necesitaba ganar y con todo eso no pudo marcar, un segundo tiempo que se les vio más movido y con todo eso no pudieron anotar. Nos dolió esta derrora porque este equipo defendía una de las jugadas del plan de las dupletas y del plan con todo. Nos tumbo en todas las jugadas hoy, y lo peor teníamos 3 confirmados y escogimos ese a la final, pero bueno ya pasamos la página y ya les dije a mis afiliados mañana vamos con el doble mañana si no se nos escapan. Y de último regalo les dimos el El Pardubais, un partido apretado pero a la final logró imponerse y pagando bastante bien. Recuerda con todos mis planes, te vamos a incluir una jugada de NBA y una de MLB. A partir del 23 de este mes arrancan ya la pretemporada de béisbol y empiezan también los juegos de baloncesto. Afiliate y agarra esta promoción. En mi primer regalo de hoy, tenemos un juego intenso con dos equipos que saben de la importancia de los 3 puntos y pues ello nos podría hacer ir a por la alternativa de los goles en ambas escuadras, pero vamos que aquí Rio Ave tiene que hacer prevalecer su condición de dueño de casa y más ante un equipo que no la pasa nada bien jugando fuera de casa y contra quien le ha ido muy bien, por lo que vamos al triunfo local en este juego, además que la cuota por ello es bastante agradable. Aquí les vamos a dejar, unas noticias importantes del mundo deportivo. Partido de pronóstico incierto, ya que se enfrentan dos equipos que se encuentran peleando por las posiciones de play-offs de ascenso. En este caso, aunque el Tenerife llega registrando muy buenos resultados en general, el Zaragoza como visitante es donde está ofreciendo su mejor rendimiento. En cuanto al H2H, se presente totalmente igualado con victorias para cada equipo cuando han jugado de local. En definitiva, para este duelo en la zona alta en el que creo que el empate será el resultado final pese a que el Tenerife tenga más opciones de ganar, voy a recomendar como pronóstico complementario que el Tenerife gana alguna de las dos mitades. Así vamos seguros en este partido. Hoy casi llegamos a 30 me gustan, faltaron 4 para que se ganaran el tercer dato de regalo, vamos a ver si mañana se llevan no solo el de 30 sino el de 40. Para hacerte tu pago más fácil, ahora contamos con cuentas bancarias en todos estos países. También puedes pagar por Paypal, y por Western Union. Desde la comodidad de tu casa vía transferencia desde tu teléfono, o computadora, te puedes afilias seguro, rápido y muy fácil, escríbenos a WhatsApp y te damos el monto según tu país, y te aclaramos cualquier duda.